Recibe el Congreso del Estado a las 17 embajadoras aspirantes a la Flor Tabasco 2018. Villahermosa, Tabasco, a 19 de abril del 2018. En un marco algarabía y al ritmo de música tabasqueña, el recinto legislativo se vistió de fiesta con la presencia de las 17 embajadoras aspirantes al título de Flor Tabasco 2018 y de la Flor Tabasco 2017. Al dar la bienvenida a las embajadoras a la máxima casa de los tabasqueños, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la 62ª Legislatura, José Antonio de la Vega Asmitia, felicitó a la Flor Tabasco 2017 y reconoció el excelente trabajo realizado durante su reinado. De la misma manera, calificó a cada representante como digna portavoz de la belleza tabasqueña e invitó a los presentes a continuar disfrutando con emoción y alegría las tradiciones que enorgullecen y distinguen a los tabasqueños. El presidente de la mesa directiva, Carlos Ordórica Cervantes, hizo alusión a la melodía de Villahermosa del maestro Manuel Pérez Merino al describir la belleza de las mujeres tabasqueñas. Asimismo, reconoció la belleza de cada una de las representantes municipales y destacó la algarabía de los tabasqueños para disfrutar la máxima fiesta de los tabasqueños. Para finalizar la visita a la sede del Poder Legislativo, la Flor Tabasco 2017 y cada una de las 17 embajadoras recibieron reconocimientos y arreglos florales por parte de los integrantes de la 62ª Legislatura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!